Buenos días a todos, soy Enrique Morales de la empresa Vilex. Bienvenidos a esta primera generación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y pues es un gusto saludarles y el objetivo de la idea es que ustedes conozcan esta herramienta digital que la facultad tiene preparada para ustedes. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber es ¿qué es Vilex? Vilex es una solución tecnológica basada en inteligencia artificial. Nosotros nos consideramos líderes en el tratamiento de difusión y contenidos de manera jurídica y fiscal a nivel nacional e internacional. Llevamos alianzas estratégicas con más de 1.100 editoriales de prestigio que nos dan todo su respaldo bibliográfico porque en Vilex vamos a integrar toda la parte de legislación, jurisprudencia, libros, revistas, contratos, formularios, iniciativas. Todo lo que ustedes necesitan como texto de ley lo vamos a poder trabajar dentro de la plataforma digital de Vilex. Entonces, nosotros lo que constantemente integramos son más de 200 millones de documentos, más de 7.000 libros y revistas a texto completo en todas las áreas del derecho, áreas del conocimiento, porque esta plataforma no nada más Vilex nació siendo 100% jurídico, pero con el paso de los años, pues bueno, fue mejorando la parte de las carreras jurídico, económico, administrativa. Entonces, como bien os explicó la licenciada Ruth, ustedes ya saben cómo ingresar a Vilex. Yo ya estoy también por cuestiones de tiempo dentro del acceso directo, donde les voy a mostrar cómo van a poder ustedes navegar en todo el contenido con algún ejercicio, con algún ejemplo para que ustedes puedan optimizar sus tiempos de consulta e investigación directamente desde el lugar donde se encuentren ustedes ubicados. Una vez tenemos... Perdón, Enrique, nada más si tienen duda de cómo entrar ahorita, por favor, es en Biblioteca Digital. Ajá. Nada más que se posicionen en cualquiera de los atajos para que lo hagamos todos al mismo tiempo. Posicionen en Vilex hasta la parte de abajo o en atajos Vilex para que puedan hacerlo aquí junto con nosotros desde entrar. Ya todos habrán recibido la instrucción por parte de Informática para haber creado su contraseña con su correo electrónico. Entonces, discúlpame la interrupción. No, 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 está bien. Está muy bien. Si tienen dudas, pues con todo gusto. Gracias. Perfecto. Sí, recuerden cualquier duda, comentario, pues también tenemos un chat. Por si no quieren activar su micrófono, pueden levantar la mano y con gusto. Este, ya con la licencia Ruth me apoyará para ver si tenemos alguna duda y yo también la voy respondiendo. Y, bueno, perfecto. Entonces, todos una vez que tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña, que se les hizo un correo de bienvenida, ustedes tuvieron que haber activado una contraseña, activar los términos y condiciones y posteriormente lo que hace es entrar directamente a esta interfaz. De su lado izquierdo tenemos una barra de menú que les permite tener un acceso directo, personalizado, para poder administrar, clasificar los documentos con los que vamos a trabajar durante todo el ejercicio, semestre, cuatrimestre. En la parte superior tenemos un pequeño relojito que nos permite trabajar con la recuperación de documentos. Entonces, ¿qué pasa si yo muchas veces busqué algún contenido, no sé, de arbitraje y, pues, no recuerdo cómo llegué a ese documento, no recuerdo la ruta de navegación? No se preocupen, aquí tenemos un pequeño historial que nos permite trabajar desde 18 meses a la fecha para poder trabajar directamente con la búsqueda y recuperación del documento que estoy consultando. Entonces, si yo busqué en algún momento inducción a la aduana, bueno, pues, automáticamente aquí voy directamente y puedo recuperar el documento, no importando el contenido donde lo obtuve dentro de la plataforma digital de Milex. En la parte superior central tenemos un multibuscador o unibuscador, como ustedes quieren llamarle. Aquí la ventaja es que a través de un texto predictivo lo que hace Milex es que nos permite lanzar una lista de resultados tanto populares, destacados, o la parte de las fuentes, o los Smart Topic. Entonces, es muy importante porque si yo como alumno de la facultad intento ver la constitución, un tema particular de arbitraje, no sé, derechos humanos, lo que ustedes estén buscando, automáticamente lo que hace el sistema de Milex es que nos permite darnos resultados directamente para que yo seleccione el documento que estoy consultando. Si en este momento yo no encuentro arbitraje y a lo mejor estaba buscando, no sé, otra palabra complementaria, bueno, pues, termino de complementar la frase y automáticamente lanzo la búsqueda. Ahora, en la parte del lado derecho, a un lado del multibuscador, tenemos un panel de jurisdicciones, porque recuerden una cosa, en Milex se integran 132 países. Entonces, ¿qué significa? Que si yo como alumno quiero consultar, trabajar información directamente de otra jurisdicción, tenemos un panel de jurisdicciones que nos permite ya sea seleccionar todos los países. Entonces, si yo aquí le pongo aplicar, pues, automáticamente, si yo busco arbitraje, me lo dará en todas las jurisdicciones. Pero, ¿qué pasa si también quiero trabajar únicamente con un país en particular? No sé, quiero México y Colombia. Bueno, pues, ustedes de una manera muy sencilla desactivan y volven a activar el país que únicamente necesitan. Entonces, su búsqueda será únicamente de los países o jurisdicciones que ustedes están tratando de localizar. Entonces, aquí nosotros de su lado derecho tenemos, esto se los voy a comentar, es un asistente virtual que nos permite, voy a quitar Colombia para que ustedes puedan ver, les voy a explicar. Este asistente virtual se lanzó el año pasado que se llama Vincent y lo que hace Vincent es que nos permite extraer citas textuales de un documento. ¿Qué significa? Que si yo tengo una legislación, una jurisprudencia, un capítulo de un libro o un documento externo de Vilex, lo que hago es que lo suba a mi fichero y me va a permitir extraer citas textuales de este documento, ya sea interno o interno de Vilex. Y lo que va a hacer es que me va a dar artículos citados, sugerencias adicionales y recomendaciones adicionales. Vincent reconoce PDF, reconoce Word, entiende el inglés, entiende el español, pero lo que sí no hace Vincent es que no almacena el documento. No es como una bandeja, un repositorio en el cual ustedes van a poder ir guardando o almacenando sus documentos. No, lo lee, extrae las citas y lo desecha. ¿Por qué? Porque de esa manera el asistente virtual funciona y Vincent no sirve sin Vilex. Entonces, esto es muy importante, pero Vilex sí sirve sin Vincent. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque cuando estén en un nivel mucho más avanzado, les pedirán que hagan, no sé, metodología de la investigación, que hagan citas, referencias. Entonces, cuando ustedes ya vean esa parte de citaciones, les va a ayudar enormemente ese asistente virtual porque les va a permitir poder extraer citas textuales de un documento. En la parte central tenemos aquí prácticamente lo que es nuestro muro de actualidad. Nosotros también hicimos, como recuerdan, es una empresa tecnológica. Lo que hizo Vilex es una fusión con Chrome para poder añadir una extensión a su buscador y directamente si ustedes hacen una búsqueda en Google, lo que va a pasar es que los primeros resultados que lancen serán de Vilex. Aquí tenemos un muro de actualidad en el cual ustedes pueden ir personalizando también la parte de las noticias. Aquí se presentan todas las noticias relevantes y destacadas de manera nacional o internacional. Aquí tenemos lo recomendado para ti que va ligado a la parte de los Smart Topic, en donde ustedes pueden ir seleccionando las áreas de interés y Vilex va entendiendo el derecho. Y a través de estas funcionalidades ustedes pueden decir, bueno, a mí me interesa buscar el derecho internacional privado. Lo selecciono, si no puedo seleccionar aquí más áreas de interés y automáticamente de su lado derecho pueden ir personalizando su muro o pueden recibir notificaciones. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo Vilex es que ayuda a entender el derecho para poder trabajar de una manera mucho más, pues más rápida y más confiable. Entonces aquí, esto se va adicionando aquí. Aquí tenemos lo que acontece en México, lo que acontece de manera internacional. Y nosotros recuerden que tenemos varias formas de poder llegar a un resultado. Vimos la primera que es un multibuscador, pero ¿qué pasa si yo pongo aquí arbitraje? Entonces pongo el primer filtro y automáticamente de mi lado izquierdo me aparece un subbuscador que puedo localizar información sobre estos 87 mil resultados. Tengo mis contenidos donde está mencionada la palabra arbitraje que me ofrece la facultad. legislación, jurisprudencia, libros, revistas, contratos, formularios, iniciativas, periódicos, las gacetas estatales. Todo esto lo vamos a poder trabajar desde un mismo sitio de información. En la parte final, aquí tenemos del México, pero también ¿qué pasa si ahorita me dicen, ¿sabes qué? Necesito información no nada más de México, sino que también de otro país. Entonces yo selecciono y automáticamente, mediante este filtro, puedo trabajar directamente con uno o varios países para que me arroje resultados directamente y sin perder mi resultado, me arroja información de determinados países. En la parte central tenemos la lista de documentos donde ustedes pueden, pues, ya sea ordenar por relevancia, por más citados, más reciente, más antiguo. Si yo me quiero ir a lo más actualizado, pues, simplemente le pido a Viles que lo haga y puedo ir y trabajar directamente con la parte de resultados. De su lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos la parte de los Smart Topic. La parte de los Smart Topic tenemos aquí, incluso si se fijan, va entendiendo el derecho y ya me da recomendaciones de área de interés. Tengo arbitraje fiscal, juntas de conciliación y arbitraje, arbitraje médico, y aquí abajo todavía yo tengo listado de libros que ustedes los van a poder consultar a texto completo por título y capítulo, por derechos de autor, pero los vamos a poder trabajar. Y si se fijan, con una sola búsqueda podemos llegar a un resultado de manera ilimitada. ¿Por qué? Porque tenemos listado de contenidos, listado de resultados por país, por Smart Topic, por libros, por revistas y aparte de su lado izquierdo tenemos una línea del tiempo que nos permite trabajar de lo más antiguo a lo más reciente para trabajar directamente con resultados actualizados. La segunda manera que tengo de su lado izquierdo, la barra de menú, tenemos una búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada nos permite acotar los resultados de una manera mucho más, pues, más concentrada, más directa. Si yo quiero buscar información directamente de algunos de estos países, lo puedo hacer y automáticamente yo puedo seleccionar el contenido de lo que me interesa. Y aquí hay algo muy importante. PILES, al ser una plataforma internacional y con tecnología y de inteligencia artificial, trabajamos el documento. ¿Qué pasa si a lo mejor algunos de ustedes buscan contenido de Estados Unidos, bien en inglés o quieren buscar información en Alemania, bien en su idioma original? Ustedes pueden traducir en términos de búsqueda a 14 idiomas uno de estos documentos para poderlo interpretar. Ahora lo vamos a ver también con un ejercicio. Entonces, ¿qué significa que si yo trabajo directamente con este buscador avanzado, puedo pedirle a VILES que me interprete el documento haciendo una traducción de la búsqueda que estoy relacionando? Y aquí tengo los famosos operadores avanzados que me permiten localizar información a través de varias palabras, palabras cercanas, palabras semejantes, palabras exactas o los operadores avanzados. Y aquí abajo tengo filtros adicionales, que si yo quiero trabajar, por ejemplo, con jurisprudencia, pues, simplemente busco y automáticamente aquí me aparece el poder trabajar con algún tipo de tribunal, algún tipo de título, algún tipo de fecha, etcétera. Esto va cambiando de acuerdo a los criterios que ustedes van haciendo. La siguiente manera de poder buscar es a través de la navegación por tipo de contenido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar directamente a profundidad con un contenido, puedo ver lo que me ofrece la facultad. Legislación. Pues vamos a encontrar tanto texto vigente como texto derogado o abrogado, en donde lo tenemos nosotros segmentado por área del derecho, ¿sí? Y también tenemos por las 32 entidades federativas. En este caso, si yo quiero buscar, voy, no sé, iniciando, quiero ver el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho fiscal, lo tengo segmentado por área del derecho para que ustedes puedan, pues, localizar mucho más rápido el área de derecho que a ustedes les interesa. Tenemos también las 32 entidades federativas. En este caso, si quiero consultar la legislación del Estado de Nuevo León, lo único que hago es que selecciono y automáticamente me dará todo lo que es texto de ley para que ustedes lo puedan trabajar. Me aparecen 1097 resultados, sí, pero de su lado izquierdo tenemos por rango legislativo. ¿Qué pasa si a lo mejor yo como alumno quiero buscar solamente leyes, acuerdos, reformas, lo que ustedes quieran? Simplemente seleccionan y me dará todas las leyes, tanto vigentes como derogadas, del Estado de Nuevo León. Posteriormente, también trabajamos con el Diario Oficial de la Federación. Así como comentó la compañera Wendy de Biblioteca, también nosotros en esta parte tenemos de manera digital el Diario Oficial de la Federación desde 1946 al día de hoy y lo tenemos seccionado. Entonces, ¿qué significa? Que si yo entro al Diario Oficial de la Federación, puedo trabajar con un calendario dinámico que me permite localizar información histórica y entrar por sus secciones. Pero algo muy importante, dentro del Diario Oficial de la Federación tenemos un apartado que nos permite ver todos los decretos que van a entrar en vigor en una fecha determinada, que estamos hablando a fecha futura. Entonces, si se fijan, automáticamente podemos ver ya esta modificación que entra directamente el 7 de agosto. Entonces, yo simplemente aquí le doy un clic y puedo ver el documento a texto completo. Si ya nos vamos pasando a esta parte práctica, podemos ver esta modificación de esta NOMS. Tenemos un pequeño subbuscador, tenemos el documento, tenemos el análisis que ya lo tiene interpretado Biles y trabajado, lo relacionado con Vincent y aquí lo que hace automáticamente es que me dan todas las correlaciones. Nuestros documentos se encuentran correlacionados. ¿Qué significa? Que a través de esta correlación podemos interpretar el texto de ley de un artículo a otro artículo. Entonces, esto lo encontramos de color azul. Todo lo que ustedes vean de color azul es un vínculo o un hipervínculo que me lleva directamente a una correlación. Entonces, yo en la parte superior digo, bueno, ¿qué puedo hacer con este documento? Tengo herramientas de uso que me permiten trabajar directamente con este documento. Yo en la parte superior puedo agregar a favoritos para darle un acceso directo que se va a ir almacenando en mi sección de carpetas. Puedo guardar carpetas en mi cuenta personalizada, donde yo puedo ir nombrándolas o renombrándolas y puedo almacenar hasta 65 carpetas y dentro de cada carpeta 65 subcarpetas que me permitan pues tener clasificado, personalizado, administrado los documentos. Por eso les decía que a través de esta barra de menú nos permite tener el acceso personalizado, clasificado, administrado para que ustedes puedan trabajar directamente con las carpetas que ustedes van integrando sus documentos de mayor uso o pueden trabajar directamente con la sección de favoritos, donde pueden ir directamente al documento sin necesidad de perder tanto tiempo. Entonces, si yo entro a la modernización del lenguaje jurídico, puedo ver que también lo tengo en favoritos, lo puedo agregar a carpetas, puedo imprimir como cualquier ordenador, selección, cuartilla o todo. Puedo trabajar a través de redes sociales que me permite compartir la URL y podemos trabajar directamente también con los gestores bibliográficos, con sus clasificaciones que ustedes van a ver en la facultad. Son compatibles con Sotero, Chicago, APA, Mendeley, Redworks, que les permite citar y referenciar directamente un artículo dentro de Bilex. Entonces, también tenemos aquí, ya ven que cuando ustedes nos mostraron en el video que tenemos todos los libros clasificados con una etiqueta, por materia, por tipo de, a lo mejor de tema, bueno, pues aquí Bilex lo hace. ¿Por qué? Porque trabaja con el enlace de esta página que me permite compartir o copiar la URL para poderla trabajar o también me permite tener el documento único, que significa que si yo selecciono ese documento, así como la clasificación que hacen nuestros compañeros de biblioteca, pego en mi buscador el documento y automáticamente, ok, automáticamente lo que va a hacer es que me va a dar el resultado. Llego, me regreso directamente aquí al, al, a la recuperación de documentos y aquí puedo incluso trabajar con la descarga. Bilex trabaja con, con el documento a dos formatos, PDF y HTML, que es Word. El PDF, pues recuerden, es lectura y el HTML es Word, que nos permite editar el documento. Entonces, si yo lo quiero descargar, lo puedo hacer para que yo como alumno de la facultad tengo autorizado 50 descargas por día y por usuario que me permiten tener estos documentos en mi ordenador. Entonces, recuerden, donde ustedes lo descarguen, ahí se va a quedar el documento para que ustedes lo puedan trabajar, como bien comentó Ruth, lo pueden trabajar, pues fuera de línea por algún, cuestiones de, de sistema, de, de internet, lo que sea. Y aquí tengo tres comandos adicionales que me permiten. Uno, trabajar directamente con una interpretación del traductor del idioma, que si yo quiero, tengo este documento en el idioma español, yo lo quiero traducir al idioma inglés, simplemente le pongo traducir y lo que está haciendo Bilex automáticamente es que me interpreta el documento junto con su, su, su correlación en el idioma que estoy seleccionando. Entonces, esto es muy importante porque Bilex, a través de la tecnología, integra un software que nos permite interpretar el documento a uno de los 14 idiomas que tenemos, ¿no? Si yo quiero trabajarlo directamente en otro idioma, lo puedo hacer y yo tengo aquí la versión original, la versión traducida y el texto en paralelo para que me permita, pues, trabajar con el idioma original y la versión que estoy traduciendo, que nos va a permitir interpretar el documento a los, uno de los 14 idiomas. La otra opción que tengo es la tipografía, pues, para efectos de justificación, para efectos de visión, a lo mejor estoy trabajando de noche, la letra es muy pequeña. Bueno, pues, puedo cambiar la tipografía para hacerlo un poco más grande, puedo justificar el documento o puedo cambiar la letra. Y aquí también tengo el lector. El lector me permite trabajar. Vamos a pensar que ustedes están en clase, quieren exponer algo con Bilex. Bueno, pues, aquí directamente pueden ocultar los paneles traseros y nos permite trabajar directamente con una diapositiva para poder tener directamente el documento. Y aquí hay algo muy importante también. ¿Qué pasa si a lo mejor uno de nuestros profesores nos pide que hagamos un resumen de este documento? Bueno, pues, aquí yo puedo seleccionar él o los párrafos y me abre dos comandos, marcas y notas. La marca la puedo seleccionar y me la va poniendo, colocando del lado izquierdo para poder hacer mi resumen. ¿Y qué pasa si a lo mejor el profesor me hace alguna observación? Pues, aquí puedo hacer alguna nota para que no la olvide, para que a lo mejor haga un fundamento. Y le puedo poner aquí, fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sé, artículo 5, por ejemplo. Y ustedes guardan la nota y automáticamente cuando ustedes salen directamente, entran a carpetas, van a poder encontrar sus documentos con marcas. Aquí lo tienen, la modernización del lenguaje. Aquí lo tienen, tienen el pequeño texto o extracto que ustedes sacaron y directamente van a poder trabajar directamente con este documento y aquí lo tienen. De su lado, para regresar al índice, tenemos aquí directamente las normas oficiales, normas mexicanas clasificadas por industria o especie, para poderlo trabajar directamente. Lo tenemos aquí, si en dado caso ustedes requieren de este material, lo van a poder trabajar dentro de las normas oficiales, normas mexicanas. Entonces, la jurisprudencia, que es algo que ustedes van a ver en toda la carrera. La jurisprudencia tenemos Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, Tribunal Fiscal, que esto nos permite trabajarlo por, en este caso, por su área, que es Tesis Ejecutoria Votos. Aquí, en este caso, si yo quiero ver todas las ejecutorias de la Suprema Corte y determinada época, simplemente selecciono y automáticamente puedo, recuerden, ordenar del más reciente al más antiguo. Relevancia, popularidad. Y aquí, aparte, también tengo la línea del tiempo que puedo trabajar con, de lo más antiguo a lo más histórico. Lo mismo, si quiero trabajar con esta ejecutoria, me permite ver las herramientas de uso en donde puedo trabajar con imprimir, compartir, traducir, hacer marcas, notas, descargar, etc. Puedo trabajarlo directamente, toda la ejecutoria a texto completo. Y si se fijan, automáticamente viene la correlación para que ustedes puedan ver directamente el documento. Si yo quiero irme al código penal, pues le doy un clic y automáticamente ustedes tendrán la oportunidad de ver toda la legislación a texto completo. E incluso en la parte superior, vamos a ver el detalle del documento, nos permite ir seleccionando como área de Smart Topic el código penal, por ejemplo, por así llamarlo. Tenemos aquí el índice, tenemos los documentos. Y algo muy importante, muchas veces podemos pensar que no podemos recurrir a la parte de las reformas que se han presentado en un documento. Entonces, Biles integra el listado de versiones. El listado de versiones donde vamos a poder ver todos los cambios que se presentaron, tanto de un artículo reformado, de un artículo adicionado o un artículo modificado, los vamos a poder encontrar directamente en este apartado que se llama versiones, en el detalle de los cambios. ¿Qué significa? Que yo le doy un clic y automáticamente en texto en paralelo, yo voy a poder ver cómo estaba la ley y cómo quedó la ley con sus tachaduras. De su lado izquierdo en rojo podemos ver cómo estaba la ley y del lado derecho en verde cómo quedó la ley. ¿Para qué? Para que ustedes puedan fundamentarse mejor, puedan profundizar directamente a las reformas que ha tenido la entrada y salida de vigor de este artículo. Entonces, si se fijan, de su lado izquierdo tenemos aquí cómo quedó la ley y cómo estaba. Entonces, esto es muy importante porque a través de este detalle de los documentos es una labor autoral que hace Vilex para toda su legislación que les permite a ustedes tener un análisis exacto. ¿Qué pasa si ahora yo como alumno quiero ver el detalle del documento? Bueno, pues simplemente le doy análisis y yo de manera concentrada voy a tener por ejercicio todos los artículos que fueron reformados, adicionados o derogados que me permiten tener un análisis detallado de todos mis documentos que fueron reformados. Entonces, aquí yo, si se fijan, puedo irme directamente al documento sin necesidad de volverme a regresar al índice. ¿Por qué? Porque me permite trabajar directamente con todas estas correlaciones que a ustedes les va a permitir optimizar y en tiempo de consulta e investigación. Tenemos algo muy importante, libros y revistas. Recuerden, yo ahora estoy en México, pero tenemos acá en la parte final otras jurisdicciones que les permite ver en otros países que ahorita vamos. Entonces, aquí ustedes tienen un listado completo de libros y revistas y de los compendios. Muchas veces a lo mejor queremos trabajar, no sé, queremos el compendio penal o también podemos trabajarlos directamente para que ustedes los puedan trabajar tal y como lo publicó la editorial o los libros. Tenemos el listado completo por materia. Si yo entro por materia, a lo mejor quiero libros procesales, quiero libros penales, simplemente lo que hago es que selecciono y automáticamente lo que va a hacer Vilex es que me va a arrojar una lista de resultados en el documento para poderlo trabajar. Entonces, si se fijan, de su lado izquierdo tengo un pequeño subbuscador para localizar el título o palabras dentro de este documento. Yo tengo aquí libros penales. Me permite ver el tipo de fuente y aquí puedo ver la editorial, en dado caso que si lo quiero filtrar por editorial. Y aquí puedo trabajar por libro. Si yo quiero trabajar directamente la agenda penal, aquí lo puedo ver. Puedo trabajar directamente con los compendios o si quiero libros, en este caso, puedo ver por derechos de autor, los libros se encuentran por título y capítulo. De su lado izquierdo vamos a encontrar la ficha técnica donde está su registro, su ISBN, la editorial y en la parte central vamos a encontrar su índice. Aquí es lo que me refiero. Por derechos de autor vamos a encontrar el libro a título y capítulo. Entonces, si yo entro directamente a la política preventiva, pues bueno, puedo ver mi subbuscador, mi documento, lo relacionado con Vincent, tengo mi referencia, tengo mi referencia y tengo aquí las páginas, por eso les comentaba que lo podemos ver por título y capítulo. Y si quiero ver tal y como lo publicó la editorial, tengo el PDF también para poderlo trabajar. Pero recuerden también, una de las ventajas que tenemos es que Vilex trabaja su documento tanto en PDF como en documento de Word. Entonces, si yo quiero descargar el documento, tengo estas dos alternativas. Realmente la mayoría de los libros, como el 15%, viene en PDF. Entonces, pues la verdad es que el 85% lo encontramos en Word, que lo podemos también trabajar o editar. Porque, ¿qué pasa si yo como alumno quiero descargar este capítulo y quiero ponerle alguna referencia, quiero citar, quiero ponerle alguna URL, quiero simplemente recortar el texto? Bueno, pues aquí automáticamente yo puedo trabajarlo y tengo la opción de interpretar mi documento traducido al idioma alemán. Tengo mi texto en paralelo para poder trabajar directamente mi versión original, mi texto en paralelo. O viceversa, ¿qué pasa si yo busco información de Alemania y la quiero en inglés? Claro que lo puedo traducir. O lo quiero de inglés a español, también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que Vilex trabaja con esa inteligencia, con esa tecnología que nos permite trabajar directamente ese documento. Entonces, yo puedo trabajar. Los diccionarios tienen dos funciones. Darnos el concepto de la palabra y aparte nos permite hacer esto, que es la interpretación del texto de ley. Porque se integran diccionarios en términos fiscales, laborales y jurídicos que nos permiten ayuda y nos ayudan a la interpretación del texto de ley. En algún momento también ustedes van a ocupar toda la parte de la exposición de motivos. Todo lo que se quedó en mesa, que no se convirtió en ley. Pues aquí tenemos las iniciativas, tanto senados como diputados. Que si yo entro directamente, voy a poder ver todas las iniciativas. Tengo más de 26 mil. Pero, ¿qué pasa? Yo digo, sabes que son muchos resultados. No tengo tiempo de poder hacer. Bueno, pues aquí tengo la etapa donde puedo trabajarla directamente, recluida, desechada, prorrogada. Puedo trabajar la legislatura. Y lo mismo con la parte del Senado. Tenemos los periódicos de mayor circulación. Si también ustedes quieren buscar información de alguna noticia relevante o algo, pues bueno, vamos a poder encontrar, incluso está su periódico, el norte de Monterrey. Vamos a encontrar seccionado por sus áreas, cancha, gente, espectáculos, negocios, economía, finanzas. Y cada periódico tiene una parte de su histórico para que ustedes también puedan buscar alguna noticia. No sé, a lo mejor están viendo una noticia criminalística. No sé. Y pueden, se van a su sección y van a poder trabajar directamente con el periódico de su estado. Tenemos aquí la Cámara de Diputados, en la cual también se hizo un acuerdo con ellos para subir sus centros de investigación. Si ustedes a lo mejor van a la página y no, no, está saturada y todo eso, bueno, la alternativa vayanse a Viles, donde vamos a poder encontrar, pues, sus carpetas, sus estudios, sus manuales, sus planes de trabajo, sus revistas publicadas, etc. Vamos a encontrar toda la parte de lo que es la opción de la Cámara de Diputados. Y algo muy importante también, fíjense que muchas veces no tenemos el tiempo o estamos trabajando con un trabajo que nos quita tiempo, que tenemos que hacer muchas investigaciones y no se pueden meter a Viles. En la parte superior derecha donde tiene este muñequito, Viles concentra un sistema de alertas. ¿Qué significa? Que yo puedo generar alertas para que Viles me notifique a mi correo electrónico de manera periódica, diaria, semanal o mensual, en la cual yo puedo poner la o las palabras, seleccionar él o los países para poder trabajar una alerta. En este caso, si yo quiero poner, por ejemplo, México y quiero que me avise solamente de jurisprudencia en, no sé, en delito sexual, le puedo incluso, bueno, puse México, pero recuerde que también aquí pueden traducir en términos de búsqueda, pueden poner aquí directamente, no sé, delito sexual, se repite, pueden complementarlo, no sé, en las mujeres, en los menores, no sé, lo pueden hacer y pueden seleccionar la frecuencia diario, semanal o mensual. Ustedes marcan la frecuencia, le piden a Viles que les avise solamente cuando existen alertas de actualización, crean su alerta y automáticamente ustedes recibirán a su correo electrónico una actualización cuando exista este tema debido a lo que ustedes están pidiendo que los mantengan informados. Entonces, esto es muy importante porque a través de Viles van a poder trabajar directamente en un mismo sitio de información la forma de poder localizar de manera directa a través del multibuscador la búsqueda avanzada para poder localizar de manera acotada por navegación por tipo de contenido que les permite trabajar directamente incluso en otro país, lo tengo seccionado por bloque económico o por continente, como ustedes quieran llamarlo. Si yo quiero buscar España, por ejemplo, me voy a Europa, busco España y si se fijan es la misma similitud del mismo panel de menú donde vamos a poder buscar directamente sus contenidos en cada país. Cada país tiene sus respectivos contenidos y que ahí son exclusivos, ¿no? Entonces, aquí directamente yo puedo ver los libros, las revistas, los contratos y formularios porque incluso si yo me voy a los contratos por materia, ustedes van a poder trabajar directamente todos los famosos esqueletos o plantillas que les permite trabajar directamente el documento a texto completo e incluso con su respectiva correlación. Aquí tienen el famoso esqueleto o plantilla que es lo mismo, tenemos las herramientas de uso para poder trabajarlo. Si no es lo que yo estaba buscando, me puedo regresar a mi índice de mi contrato y puedo ver, no sé, donación y puedo ver directamente un contrato, un formulario en materia mercantil de donación. Pero si no, tienen aquí directamente los contratos y formularios en materia penal, en materia procesal que ustedes pueden ocupar directamente a través de este oficio que les permite trabajar directamente a texto completo y si yo lo quiero descargar, lo puedo descargar en PDF, lo descargo en Word y automáticamente lo tengo descargado en mi pantalla, en mi ordenador para poderlo editar. ¿Sí? Entonces, y esto es muy importante, aquí en el centro tenemos de ayuda, tenemos centro de ayuda que nos permite, pues, ver el manual de esta página, trabajar con funcionalidades, a lo mejor, no sé, son las 10 de la noche y tengo dudas, bueno, pues puedo entrar a funcionalidades y automáticamente tengo todo lo que les expliqué de manera ejemplificada con un pequeño tutorial que nos permite ver, a lo mejor, no sé, se me olvidó qué son los Smart Topic y aquí tengo esto para poder ejemplificar toda la función de este atributo o estas herramientas de uso. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ninguna duda? Yo creo que aquí... Pues, por tiempo también ya vamos a, incluso ya terminé, entonces nada más quería consultar con ustedes si tienen alguna duda, pero por mi parte es todo, por tiempo vamos ya justos y esto es Vilex, esto es lo que les permite tener reunido todos, a todos ustedes, desde cualquier sitio de información, lo pueden trabajar desde su dispositivo portátil o móvil y pueden trabajarlo directamente a través de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey Mi nombre es Enrique Morales y yo les agradezco su tiempo y bienvenidos a a esta, este, honorable facultad que es la Facultad Libre de Derecho de Monterrey Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.